Bueno, se lo vamos a decir, pero tranquilos. ¿Estamos? Necesito la reseña, acordate. Sí, yo que me dijo hacer el link. Bueno, estamos en una pandemia, Federico. Tenés paciencia. ¿Paciencia? Esta ya la vi venir, y te lo dije. Te lo dije y te lo dije. No fuiste vos en la idea, Federico. Sí. Bueno, pero a vos te respeta. A mí no. Pero... No, de madurar. No es pez. Madurá, chabón. ¿Todo bien? Le dije a Cecilia que me pasan cosas con otra persona. Con un amigo. Bueno, es que... Quizás a tu amigo le pase lo mismo que a vos. ¿De verdad, Guille, piste a las 10 de la mañana? Creo que no te había despierto tan temprano desde que papá te olivere al colegio a la mañana. Bueno, su idea de convertirme en un adulto responsable funciona, ¿no? Solamente que no como le esperaba. Señoría. Me han asignado la defensa del coronel Carlos del Monte. Por mi parte, este señor sentado ahora en el banquillo del acusado es un hombre que entendió cumplir con su deber. Padre. Los dioses han hecho engendrar la razón en los hombres como el mayor de todos los bienes que existen. A ti no te corresponde cuidar de todo cuanto alguien dice, hace o puede censurar. Aplausos para ellos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es un placer tenerlos a los dos presentes en este programa. Me encantan sus pijamas. No tuvieron que haberme molestado. Váyanse, hijo de puta. Bien, carajo, bien. Estuviste increíble, Iván. No, pero es el mejor. ¿Te podés calmar, Ariel? ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué se están peleando así? Perdóname, amigo. ¿Qué es esto? ¡Ari! Gracias por ver el video.